Una manera en la que se puede identificar una celda que está muerta o que ya no sirve dentro de un paquete de baterías de laptop es muy sencillo, que por lo general cuando una batería de laptop deja de funcionar no es que todas las celdas estén ya acabadas de su capacidad sino que por lo general una sola celda puede dañar la integridad de la batería como un todo como dicen que la batería es tan eficiente como el eslabón más débil entonces digamos que esta batería está bien, esta batería está bien y esta es la que está mal entonces esta va a arrastrarse a las demás, entonces no va a funcionar como debe si esta tiene una capacidad menor, las demás por lo tanto van a ser menor de capacidad porque por lo general están en serie en esta configuración y al ser un voltaje más bajo entonces las demás van a tener un voltaje bajo y la computadora no lo va a reconocer se van a descargar más rápido y eso es lo que va a detectar la batería un voltaje bajo indica que la carga es baja, un voltaje alto y la carga está a su total capacidad entonces por lo general cuando uno tira estas baterías no se da cuenta de que pueden volver a ser utilizadas para lo que son proyectos como estos bancos de baterías que se compran muy baratos esta es la batería que venía dentro de este este yo lo hice al día en México del BF este lo acabo de hacer hoy lo compré, le saqué la batería y la reemplacé con una de estas celdas bueno un par de estas celdas de una batería viejísima, viejísima era una computadora que yo tenía con que será tenía la edad de 12 años solamente tengo 20 entonces si, soy bastante vieja y lo que me sorprendió es que mantuvieron la carga muy bien solamente una tiene la capacidad la carga de 1.5 volts que eso sí está muy bajo y es cuando uno se da cuenta que realmente cuya la capacidad de ese paquete o a lo mejor solamente es una la que está mal que no creo por ejemplo este par en específico marca 1.13 volts cuando el voltaje nominal es de 3.7 entonces claramente eso indica que este par está dañado, está jodido y sin embargo, vemos los demás paquetes o pares o sea un poco difícil vamos a intentarlo primero con el positivo correcto marca 3.65 que realmente es una celda que se puede considerar todavía sana no a su potencial máximo por la edad porque se van deteriorando la capacidad ahí está, 3.5 entonces esta es la que estaba mal esta es la que la que generó o más bien, limitó a la batería para que ya no funcionara correctamente pero estas dos estas dos pares están completamente bien pueden ser reutilizadas como yo lo hice acá de esta manera o pueden ser utilizadas para hacer unas lámparas por ejemplo de emergencia con leds igual manera esta estas venian juntas en serie de una netbook muy pequeña me puse a checar el voltaje de cada una de las celdas y resulta ser que dos están están pues regularmente sanas bueno, no regular relativamente sanas 2.20 volts esta muy descargada no debería estar a ese nivel pero se puede salvar vamos a intentar con la otra 2.30 de igual manera a la última a la última que parece ser que esta es la descargada .83 se ve claramente que esta fue la causante de que la batería dejara de funcionar entonces estas dos tienen aún posibilidad de ser reparada y esta quizás un poco pero sería más exhaustivo la reparación que de igual manera yo no recomendaría utilizarlas estas que son están en 2.3 volts parece ser que si pueden ser no deben de mantenerse en 2.3 porque esta por debajo del nivel de descarga estas baterías no deben de pasarse de no deben de estar debajo de los 3. algo volts no recuerdo muy bien ahorita pero no deben de pasar ni de 4.2 ni de 3 para abajo entonces estas hay que cargarlas un poco y bueno esa es la manera en la que puedes se puede determinar que batería o que que celdas aún pueden funcionar de una batería de laptop que supuestamente ya no funciona ya no funciona no 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 no